Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues como siempre, ya saben, estoy para darles las noticias y presumirles mi cabello, cómo se me ha ido componiendo y eso que la gente que me conoce sabe que voy a nadar y vean qué padre tengo el cabello. La verdad es que estoy encantada y maravillada con estos productos de Farmacy. Yo no había logrado esto en un lugar donde hace mucho calor, donde hay humedad. Yo no podía hacer esto. Y están súper marcadísimos mis chinos. Ay, no, la verdad es que estoy súper, súper contenta porque se me acomoda padrísimo el cabello. Hoy parecía que iba a llover y dije, ay, no, por favor, se me va a hacer espantoso el cabello, se me va a hacer así, me lo voy a tener que amarrar. Y vean, hay humedad, hay viento, hay todo, llevo horas que me bañé y te quiero enseñar estos maravillosos productos que han hecho esta maravilla en mi cabello. Yo no lo puedo creer, estoy súper contenta. Y bueno, pues es esta crema para peinar que contiene queratina y la queratina ya sabes que te ayuda a controlar el frizz, le da nutrición a tu cabello. Y está este que contiene ajo y contiene capixil que te ayuda al crecimiento del cabello, te ayuda para las entradas que luego se hacen aquí y para que te crezca de manera general el cabello. Te sirve como, este es como un aceitito, entonces le da acondicionador a tu cabello, lo acondiciona, le da brillo. Y lo que me encanta también es que está este mousse. Este mousse es una maravilla. ¿Por qué? Porque este mousse lo puedes utilizar para antes de plancharte el cabello, no es para cabello chino. Este es para que cuando tú te alacies el cabello, lo caliente de la plancha no te queme el cabello. Este te ayuda a llegar a las fibras capilares, pero para mí que soy de cabello chino, me marca mi chino súper bien, me los acondiciona y me protege del calor, porque es lo que hace protegerte del calor. Entonces a mí me protege del calor, pero del medio ambiente. Yo no me alacio el cabello y vean cómo lo tengo. Y este, este spray maravilloso que también hace lo mismo. Si tú quieres un alaciado perfecto, quieres que te dure y que se vea como si hubiera sido el salón a que te lo alaciaran, este te va a ayudar mucho, te dan brillo, no te dejan el cabello duro, no te lo dejan sin moverse, como verán aquí. Y funciona para cabellos láceos, cabellos chinos, cabellos quebrados, si te quieres hacer chinos, si te quieres hacer lo que luego se hacen, que se hacen como tubos, las láceas y luego se los abren. No sé cómo se llama esa técnica. Sirve para todo tipo de cabello y te ayuda muchísimo. Y si me ayuda a mí, que soy china, que el cabello chino necesita cuidados especiales, imagínate a una lácea todo lo que no le va a hacer. Entonces los invito a que conozcan estos maravillosos productos. Y este es súper bien, vean el tamañote que tiene, tiene 250 mililitros, este también tiene muy buen tamaño, este tiene 150 mililitros, este también viene de muy buen tamaño, este tiene 125 mililitros y esta maravilla tiene 30 mililitros. Y no necesitas ponerte grandes cantidades, no necesitas aplicarte y aplicarte y aplicarte, no necesitas hacer eso. Este con cuatro, con cuatro que le aprietas. A ver, se los voy a enseñar. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es para mi cabello. Chequen, con estos cuatro me alcanza, porque lo que yo hago es que hago esto y primero, bueno ahorita evidentemente pues ya está seco mi cabello, lo que hago es pasármelo así por todo el cabello cuando lo tengo mojado, hago esto por encima. Y después le doy otras cuatro y ya me pongo este. Y entonces lo que hago es una pastita junto con el gel y me lo pongo en esta parte de aquí abajo para que abarque todo el cabello. Después de eso, esta ya no me lo pongo y me pongo este con el gel para que me aplaste aquí el cabellito y después me pongo el mousse y ya me maquillo. Este, como el cabello chino tiene que estar muy, muy empapado, entonces me maquillo, dejo que los productos se absorban un poquito y ya hasta el final, al final, porque me hago como un, una jolita aquí nada más para que no me estorbe el cabello igual cuando me estoy maquillando, entonces, y para que se me sequen los oídos, porque como mi cabello permanece muchas horas húmedo, no es como el ácido que te lo puedes secar y ya se seca inmediatamente. Las que tenemos cabello chino sabemos que se tarda una eternidad en secarse el cabello. Entonces para que no se me tengan tan húmedos los oídos, yo me lo agarro en lo que me estoy maquillando y después ya me lo suelto y me pongo el spray y este es el resultado que tengo. Y el spray nada más me lo pongo así por encima y por la parte de abajo y luego estos resultados, que antes no le podía yo hacer así, antes no podía agarrarme el cabello porque acababa así y aparte estaba súper duro y aquí no está duro y está brillante, lo que me gusta es que está muy brillosito, entonces te invito a que conozcas esta maravillosa línea, que te des la oportunidad de conocerla, no te vas a arrepentir y pues vas a tener muchos beneficios para tu cabello, te va a brillar, se te va a ver bien, lo vas a tener manejable y vas a poder hacer con él lo que quieres. Vea, no va a haber poder humano ni poder climático que estropee tu peinada. Entonces te invito a conocerlo, si quieres más informes, si quieres datos de precios, de contenido, que yo te mande más información, déjame tu mensaje y yo te mando todos los datos que tú quieras. ¿Quieres lucir bella con tu cabello? Anímate. Nos vemos muy pronto. Bye bye.